La jornada de convivencia Para nosotros es un auténtico grupo poder cojar con ella Con todos los voluntarios de la Asociación del Cáncer del Volote Que se vuelcan en una actividad como esta de los patrocinadores Y sobre todo de la gente que viene a correrla, a disfrutarla En este día de convivencia, pues muy agradecidos a todos ellos Y os hará que vire muchos años Que cada vez el trabajo que te alicien sea mayor Para que el modelo de investigación y el desarrollo de nuevas terapias en el cáncer Pues hagan posible la vida de muchos de nuestros ciudadanos ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué vaca viejo! ¡No te quejas! ¡No te quejas! ¡No te quejas! No te quejas! ¡No te quejas! ¡Canada de convivencia! ¡Adiós! ¡Pero, aquí hay más! ¡Porque Radio Cable! ¡No 많은 Radio Cable! ¿Dónde estás? ¡Cual es un amigo venente! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Fridiz!!! ¡laughter!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!